La República Dominicana se encuentra en el camino de una gran transformación. Pero hay dominicanos que miran el porvenir sin esperanza. Y otros que sí vemos con optimismo el país que queremos y podemos ser. Y aunque todos avanzamos por el mismo camino... ...hay muchos que se conforman. Algunos que solo esperan las oportunidades. Y otros que saltamos para atraparlas. Estamos los que marcan el paso. Y los que avanzan cuando ven que otro lo hace. Los que dudan. Los que se quejan. Los que se detienen. Los que quieren desviarse. Los que impiden el avance. Pero también los que empujamos. Los que alentamos. Los que soñamos. Y los que creemos en el país que merecemos. Al final, todos somos dominicanos. Compartimos valores. Los mismos colores. Y cuando nos unimos, logramos grandes cosas. Por eso, tenemos que hacer un pacto para avanzar juntos. Un pacto ideal que nos permita tomar hoy las decisiones que determinarán el porvenir de las futuras generaciones. Para que, con nuestros propios recursos y sin depender de otros, podamos crecer como individuos, como familias y como país. Un pacto para que nuestro camino esté siempre iluminado. Para que el transporte avance a gran velocidad. Para que el agua habite como un rocío permanente en cada hogar. Para que al doblar de cada esquina, nos sorprenda una sonrisa. Y la salud sea una mano cercana que se extienda con amor. Un pacto ideal para respirar en un ambiente limpio. Y construir carreteras donde transiten sueños. Y puentes para pasar del país que somos al país que seremos. Un pacto ideal para que nadie se quede atrás. Hagamos un pacto. Un pacto ideal. Por el país que seremos.